Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a la Juega. Yo estaba pensando estos días, oye, llevo demasiado día viendo demasiado fútbol, necesito un respiro, demasiada saturación. Parece una jornada laboral eso de ver el partido desde las 11 de la mañana, en mi caso, hasta las 10 de la noche, grabar los vídeos entre partidos y bueno, dije, me voy a perder el Gales-Irán, voy a hacer otras cosas, pero no, no, imposible, me lo puse de fondo y el partido estuvo muy bien y eso es lo que tengo que contar porque yo sé que vos, si estás en Nicaragua o al otro lado del océano pacífico, no te levantaste a ver un Gales-Irán y te voy a contar lo que sucedió, estuvo tallado pero antes de la cronología, quiero empezar diciendo que, o sea, este resultado para Irán es oro, porque Irán ahora va contra Estados Unidos en la tercera fecha y ese partido va a ser increíblemente decisivo porque se van a jugar el segundo puesto, seguramente Inglaterra no pierda hoy contra Estados Unidos y nada, fue un partido muy entretenido, muy bonito, Asia sigue dando la cara porque ahora solo queda la selección local sin puntuar, Qatar, y casi esto que deja en estado fatídico a Gales porque en la tercera fecha se jugaría la vida o todas sus opciones contra Inglaterra y eso me parece a mí que en su presupuesto estaba hoy, ganar. Pero ya te voy a contar qué pasó minuto a minuto, tramo a tramo del partido, hubo oportunidades tímidas, cabezazos mal conectados, tiros flojitos, pero nada, hay un gol a los 20 minutos de Irán en fuera de juego, bien armada la jugada y a partir del 30, bien anulado, 0-0, recordemos, a partir del 30 el juego estuvo muy espeso, hubo un lesionado por equipo, se perdió algo de tiempo y la selección de Irán comprometía con balones largos, pero las mejores sensaciones eran de los asiáticos, de los persas, tenían menos la pelota y nada, al inicio del segundo tiempo ahí tiro al palo de Golizadeh y de Zardar Asmund que salió lesionado. Fue una jugada desesperante porque parecía que nada entraba, un mano a mano al palo, tiro de fuera del área al palo, el rebote tipo Richarlison ayer con Brasil, esta vez sí le atajó el portero Genesis que ya vamos a hablar de él y nada, Irán a la contra estaba generando, no tenía la pelota pero sí generaba las más claras, muy espeso el juego de Gales que seguramente apostó por lo que pudiera ser Kiefer Moore y Gareth Bale adelante. En el segundo tiempo dio dos pasos de empuje ofensivo, Irán, el partido se puso bueno porque el seleccionador Gales dijo, cuando faltaba media hora, aquí era el momento de contragolpear y metió dos atacantes y hasta ese punto, minuto 75 o así, me sabía mal que el partido fuera 0-0 porque había entonces que promocionar otro 0-0 más y yo pues estaba valorando, apreciando que son 0-0 sí, que tienen su intrahistoria, que son disfrutables y que tienen su propio transcurso de partido donde hay mucho cráneo, muchas circunstancias. Entonces llegó un momento que esos dos cambios ofensivos de Gales le pasaron factura porque hubo tres o cuatro jugadas que Irán atacaba con cuatro mientras Gales defendía con cuatro. Entonces estaba muy abierto, Irán al 70-80 mantenía el dominio sabiendo que su siguiente partido era contra Estados Unidos y el de Gales contra Inglaterra. Hay una parada monumental de Genesis, el portero de Gales, que uno vive, supongo que uno tiene la vocación a hacerse portero por esas paradas, que la pelota va ajustadísima al palo y la sacas a contrapié con los dedos y córner y ocasiones de Irán y bueno, había una de esas jugadas a contragolpe de Irán, bola larga para Taremi. Taremi llega a puntear la pelota fuera del área, 30 metros del área y Genesis tiene que llegar a reventar, pero en vez de reventar la pelota le dan la parte entre el cuello y la quijada a Taremi con la rodilla. La jugada en sí estaba bien hecha por el portero Gales porque se definía como amarilla por el posicionamiento. El árbitro guatemalteco se fijó en el posicionamiento del defensa que acompañaba a Taremi y ya que si Taremi ganaba la pelota no iba a ser una opción manifiesta porque en lugar de ir hacia la portería iba hacia el córner, pero nada, era una nueva contra donde se lo pasaron llevando, el VAR avisa que revise y se sopesó más la agresividad de la falta que de que sí era una ocasión manifiesta. Así que el minuto 85, una roja que sí ya tenía muchas oportunidades en Irán, esto pues inclinó la balanza totalmente a pesar de que incluso del 85 al minuto 100 que acabó el partido, hubo llegadas con mucho hombre de Irán, un tiro de Torabi, el que le hizo el gol a Nicaragua en el amistoso, pasa la mía en el poste, ya era imparable para Ward que entró de cambio porque afortunadamente aún siendo la falta del 85 aún tenía cambios Gales. Si con ese 0 a 0 circunstancial Inglaterra ganando pasaba como primera de grupo, pero bueno, hubo una jugada que fue no sé, simbólica de lo desubicada, desdibujada que estaba Gales porque Bale estaba cubriendo la pelota como cuando un equipo va ganando, cubriendo la pelota pero cerca de su área, cerca de su córner y la termina perdiendo y regalando un saque de manos que bueno, que a partir de ahí todo fue el empuje final porque faltaban cuatro minutos y en el penúltimo minuto, a pesar de que Irán estuvo atacando como pollo sin cabeza, en el penúltimo minuto hay una jugada donde el área está muy cargada Joe Allen, que no jugaba fútbol desde septiembre por una lesión, rechaza, horrible pero fatídico rechaza al centro y cae entonces el primer gol fuera del área, el portero muy tapado por tres defensores el mismo Allen y los dos centrales, el primer gol fuera del área de este mundial, así entonces concluyo, dando la cara y ese partido que definirá a vida o muerte contra Estados Unidos ahora, bueno, me salió un resumen largo porque fue un partido muy bonito, comentame entonces si te sirvió de algo esto y ya nos vemos en el próximo video